El trabajo es parte de tres cuartos de la vida. No estamos saliendo. No, 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 le dijeron a alguien. Y además usted es un consentido de la empresa y gracias a Dios hay trabajo, ¿no? Pues no sé de quién se ha consentido, pero ojalá que así siga, ¿no? Sí, en algún momento, a veces por la edad, pueden ocurrir varias cosas. ¿Ha pensado usted en el retiro en algún momento? No, no voy a hacer nada. No tengo capital para retirarme. No tengo más que mi trabajo y nunca he pensado en retirarme. Y además la bendita carrera de actor te permite tener 90 si llegas o más y seguir trabajando. ¿Nunca capitalizó, don? No. No. Y yo le diría, ¿para qué me preocupo? Algunas actrices decían que a su edad, cuando ya están muy grandes, ya no les dan trabajo. En el caso de usted, ¿no piensa de esa forma? No, ni en el caso de López Tarso, ni de Corona, ni de Flaco Ibaña, ni de Bracho. Entonces, pues qué tristeza para mí, pero la mayoría que funcionan, trabajan. Señor, recientemente falleció Sasha Montenegro. ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar con ella? Bueno, trabajamos en aquella época, una señora que no solo trabajó en las ficheras, porque la gente suele equivocarse, sino que hizo todo tipo de películas, teatro, todo me acuerdo de un Siempre en Domingo, una obra de teatro que hizo hace muchísimos años y manejaba todos los géneros. Se nos están yendo los grandes, señor. Bueno, pues yo espero ser más grande todavía. Ahorita ya las edades, pues ya se... Las de vestuario, la gente de vestuario. Mira cómo me tiene, mira cómo me tiene, Marta. Usted se ve muy joven, señor Rafa. No, ya en el 83. Se ve muy bien, entero. Pues tres cuartos, ¿no? ¿Qué salud, cómo está, señor? Pues, como nunca me he cuidado mucho, ahí voy. La última intervención de la prótesis del fémur no está muy fuerte, por culpa mía, por adelantarme a trabajar, pero ahí voy. ¿Necesitará otra cirugía o no? Espero que no. O sea, tiene que revisarse periódicamente. Sí. ¿Es de las que cuentan todavía con exclusividad y esas cosas? No, o sea, esas... las cosas administrativas no se platican. Ah, bueno. ¿Qué le da la fuerza, la vitalidad, este, damaquil? La vitalidad disminuye con los ayos, hay que echarle cerebrito a todo, ¿no? No, pero nosotros lo vemos muy bien y lo importante es que usted se cuide. Pues nunca me he cuidado y no tengo por qué cambiar esta edad, ¿no? Bueno, pero después cobran factura. Los que cambian es porque se arrepienten de cómo fueron y yo no me... Ah, la vida cobra factura. Te portes bien o te portes mal. Ahí no hay para dónde. ¿Y sus memorias escribirlas en la luz? ¿Memorias, César Bor? No, no, su recuerdo. Perdón, perdón, perdón. No, soy incapaz de echar la cabeza a mis compañeros, sobre todo a los que ya se fueron. Pues así podría incomodar a varios. Y no tengo necesidad ni para qué, ¿no? Me gusta eso siempre verlo, señor. Gracias, muy amables. Vamos a darle. Mucho trabajo. Vamos con el compañito. Gracias, señor. ¿Hay un abrazo? Señor Rafa, ¿me da una foto? ¿Me da una foto? Órale. Vax. Tania. 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 ¡Vamos! ¡Atra vez! ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Vamos! Gracias.